Han producido intentos de rescate y que una persona ha intentado entrar en la habitación, justo antes de que se propagara un virus en el exterior, a alguien en quien pudiera confiar. Solo me cabe esperar que mi hijo, Billy, haya recibido la nota y haya hecho lo que le pedí. No importa lo que suceda aquí abajo, al menos puedo descansar tranquilo sabiendo que todo el sitio de este lugar, que todos los secretos quedarán bien enterrados. Por los años he aprendido a no darle una relevancia excesiva a ningún descubrimiento. Pero la información de la que dispongo ahora es vital, no solo para nuestros clientes, sino para el futuro de nuestra especie. A primera hora de la mañana pretendo pedir voluntarios para entrar en la zona infeczada del refugio. No vendrá ninguno, pero lo pediré de todo el mundo. Primero me dirigiré a la biblioteca de adaptación de investigación. Luego, todos son variables de conocimiento. Después de eso no me queda más que supositar mi fe en este descubrimiento. Si estoy equivocado, no creo que llegue a salir de la zona de la mañana. Y pensar que dejé a mi familia por este lugar, por esta organización. Que es más horrible, que haya sacrificado todo tan querido, o que no lo lamenten ningún seguro. Howard, el tesco. ¿Tu padre es Howard, la fresque? A doctor, el tesco. No sé si es Howard, la fresque. Puede ser otro Billy. Te puedo la mano, si es tu hijo. Lo sé. Lo tengo que ver, pero no tengo que ver. Tengo que ver. Dos, tres, seis, ¿verdad? Mi padre, no creo que... No creo que tu padre... ¿Es la fresque? Sí, señor. Cuatro, cuatro, uno, seis, siete Ya no hay teclado Madre, ya está, ¿no? Más que nada, ahora, la luz, dono Nunca me acostumbra este, ¡calla! Ma'amón ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado que le echa un ojo a la habitación! Por cierto, ¿qué intenta tu personaje? ¿Huir de aquí o...? Yo sí, mi personaje no lo sé Ah Aparecer la alcantarilla en la única ruta de salida Pero eso ya no era lo que yo quería Mi padre había encontrado algo que yo tenía que averiguar El que, sin eso Todo habría sido del mal Se ha derrumbado por donde he venido Como lo sabía ¿Por qué? ¿Por qué brilla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la visión de oscuridad ¿Eres como de tu villa en la oscuridad? No, eso es la oscuridad ¿Qué pasa? No lo sé ¿Qué está pasando aquí? Te ha llamado algo y no sé qué ha pasado No, ¿en serio? Y has muerto Has sufrido ¡Calla! 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 ¡Suscríbete! 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 Así es Se vea así, ¿no? Yo lo voy a pasar Ya casi que fallo Ya no falla Es que ya no falla Ah, coño Yo desse No voy a probar bien. No puedo ir seguro. Ahi. No ven. No voy a probar. ¿Puedo avanzar en la vida del mar? ¿Qué pasa? No lo puedo, no lo puedo, que pequeñito. No lo hay nada. No lo hace las pu**as. ¡Ah! ¡Qué chico! No lo sabía. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! y pensaba muy fácil ¡No, no, no! ¡Ey, chuga! Voy a pegar una danza Esta primero, porque la que se hago No te juegues No te juegues Aquí está No te coño, estoy aquí a todo No te coño Genial, espléndido Ah, ahora hay otro boletillo Ah, recuerda a las 70 por acá Nos encontramos en el momento Este es el momento Aquí hay otro boletillo Y se está listado Esta misma Es la otra ¿Verdad? A la otra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero ahora sales al exterior o...? No lo sé. No hay agua. ¡Pristales! Sí, vale, vale. De Oxidiana. ¡Ay, mi hay un guardado por aquí! ¿Pero para que suben la pez, vale? No, no, no. No. ¡Vamos a abrir. No, 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 no. ¡ney un guardado por ahí! ¡Ahora te va! ¡Ahí va! ¡Fue, chico! ¡Pero para que suben al Senior! ¡No levy a mi dejo! ¡Vamos a tomar un puesto! ¡Tresouvro! Gracias por ver el video.